¡Vamos con un temita de guitarra y voz! Este ya tiene algunos añitos, pero yo creo que es venir a Barcelona y me pongo muy marítimo, como buen madrileño que ve el mar y es como ¡Hola! Voy a hacer este Entre las Olas, del disco Pigmentos, 2006. ¡Vamos con un temita! Entre las Olas Tú duermes sin más ropa que la piel Desnudo cubro palmas y en tu ropa descubro fondos llenos de cora Despiertas cuando subo la marea, mareo con mis dedos tu pleamar Sonríes dibujando con tu boca, el ancla que retiene en libertad En un rincón del barco yo escucho cantos llenos de esperanza Sirena es de un gran amor Neptuno ríe fuerte entre las Olas Descubro fondos llenos de corales 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 En un rincón del barco yo escucho cantos llenos de esperanza Sirena es de un gran amor Sirena es de un gran amor Neptuno ríe fuerte entre las Olas Neptuno ríe fuerte entre las Olas upward de las Olas Mes legislators Mercando Cómo nosotros